Muy buenas tardes, soy Alejandro Palma, les doy una gran bienvenida a esta segunda parte de las jornadas doctorales. Agradecemos a todos quienes se conectaron a mediodía de hoy para escuchar el conversatorio de Tomás Rote y Lucía Steger, destinado al problema de la traducción y migración desde la obra de Edwidge Dantica. Les recordamos que los conversatorios quedan todos grabados en la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y también desde la página de nuestras jornadas, así como también en el canal de YouTube Humanidades TV. Pueden recurrir a estos valiosos materiales audiovisuales cada vez que los necesiten. Ahora pasaremos a la mesa que nos convoca, titulada por un gran gesto de provocación, por cierto, Casa Ocupa, Palabras y Refugios en una Academia en Crisis, desarrollada por estudiantes del programa de doctorado en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una breve reseña biográfica para que conozcan a quienes conforman esta mesa, los aquí presentes. Ana María Cristi es profesora y licenciada en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en literatura con mención en literatura chilena e hispanoamericana por la Universidad de Playa Ancha y doctorado en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es becaria cómicis aníptico. Rodrigo Bobadilla, licenciado en letras y literatura por la Universidad del Desarrollo y magíster en literatura por la Universidad Católica de Chile. Se desempeña como docente universitario y es editor de la revista Anales de Literatura Chilena. Ha colaborado en diversos medios de crítica literaria y algunos de sus trabajos forman parte de publicaciones académicas. Actualmente cursa el programa de doctorado en literatura de la Universidad Católica de Chile. Y María Belén Pérez, licenciada en letras de la Universidad de Ministerre y magíster en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha desempeñado como docente y en la edición de textos escolares. En la actualidad, cursa el doctorado también de esta casa de estudio, ¿no? Pontificio Universidad Católica de Chile. En la mesa estaba programada también la participación de Marta Tomich, pero tuvo un inconveniente familiar muy fuerte, así que lamentablemente no vamos a poder contar con ella, ¿no? Eso, compañeros, aquí presentes. La primera pregunta que debo hacerles para inaugurar esta gran mesa, ¿no? Y considerando además las diferentes perspectivas que están abordando sus investigaciones es acerca del título de la mesa, ¿no? ¿Por qué le llamaron Casa Ocupa? Y cómo, a partir de esta espacialidad, ¿no? Se vinculan sus propios trabajos, sus investigaciones. Pregunto esto porque me parece un título muy insugestivo, ¿no? Sobre todo considerando las palabras y los refugios de una academia en crisis. Y por supuesto, de la mano a esta gran pregunta, ¿no? ¿Cómo están entendiendo esta crisis a partir de las propias investigaciones que han estado desarrollando? Bueno, gracias Alejandro. Claro, Casa Ocupa, palabras y refugios de una academia en crisis. Tiene dos nociones importantes. La primera, dice, en relación con la idea de casa, que tiene varias connotaciones. Inevitablemente alude a esta época de pandemia que hemos estado viviendo también. Y la segunda idea está referida al contexto sociopolítico que estamos viviendo y a la idea de crisis. Y cómo la academia se configura a través de esta relación. En cuanto a mi investigación en particular, Casa Ocupa, la K, tiene mucha relación también con el estilo musical del punk. Y cómo también este estilo se refiere a la literatura. Quisimos agrupar de alguna forma distintas investigaciones que estamos trabajando con diversas temáticas. Quedamos a profundizar en un rato más. Sí, como idea general, pensar en una casa Ocupa nos permite visualizar justamente el movimiento Ocupa como una propuesta subversiva de reapropiación de los espacios. En este sentido, la reapropiación de una academia que justamente la visualizamos en crisis. ¿Y por qué en crisis? Lo explico a grandes rasgos, pero nosotros creemos que la instauración de un modelo tecnocrático cuyo reflejo tiene una matriz neoliberal ha coaptado esta academia, sobre todo en el ámbito de humanidades. Y quizás justamente ahí es donde se refleja con mayor peligrosidad. Vemos cómo esta tecnocracia, es decir, cómo este gobierno de los expertos delimita la función crítica, o es decir, el pensamiento crítico de estudiantes e investigadores a una institucionalización de la figura del intelectual, reduciéndolo a, por ejemplo, a modelos que no son propios del pensamiento humanista y simplemente contribuyendo a una economía de mercado. ¿Y esto cómo lo vemos? Por ejemplo, en la exhaustiva exhortación a la publicación de paper indexado, a caer en una dinámica que no justifica ni exhorta el pensamiento crítico. Es por eso que la CASO Pupa, que nosotros lo reflejamos desde nuestras investigaciones, busca justamente ocupar ese espacio en crisis para darle una nueva resignificación. creemos que es fundamental en este punto que, a pesar de que todas nuestras investigaciones son diversas, tienen enfoque en diversos corpus, en diversos cortes epistemológicos, sí se reúnen en esta idea de la necesidad de fomentar un pensamiento crítico en las letras y en la humanidad en general. ¿Rodrigo? Gracias. Sí, creo que lo que nos movió a ocupar esta imagen, ¿no? Y por lo menos lo que la imagen de una casa, de una casa que necesita ser ocupada para hablar de eso, de lo que formamos parte, ¿no? Lo que es la academia y la universidad, en el fondo tiene a la base la sensación compartida por los que estamos en esta mesa, pero me da la impresión que compartida muy transversalmente por todas las personas que estamos en el mundo de la academia, de que la academia es una casa en crisis hace mucho tiempo. Es una casa que ha estado en crisis antes de que nos encerraran y que tuviéramos problemas prácticos para desarrollar nuestras investigaciones como dificultad para acceder a material bibliográfico o tratar de adecuarnos a este formato de clases, etc. Es una casa en llamas hace varias décadas, me da la impresión. Entonces, primero, mi visión es que lo que nos mueve a pensar en la academia, en la universidad, como una casa que necesita ser reocupada en este tiempo, además en que tantas cosas están en un vibrante movimiento de querer ser recuperadas, como volver a ocupar los espacios que han sido tomados por las dinámicas del capital, aquello que ha sido privatizado, aquello que se ha comprado, un cierto modo de vida y de producción. Entonces, ocupar la casa para mí significa cómo volvemos a hacer de la universidad y de la academia una casa del saber, ¿no? Que sea capaz de, primero, responder a lo que está ocurriendo en el mundo, un poco esta sensación de que la academia no puede seguir en una especie de podio tranquilo, como decía Anita, como con su calmada producción industrial de un cierto conocimiento que se produce en cierto lenguaje y en un cierto circuito mercantil, mientras el planeta, nuestras estructuras sociales, nuestros órdenes políticos se vienen abajo. Si no ocupamos esa casa, entonces, bueno, es una casa que no sirve. Y por lo tanto, lo que nos unía en la diversidad de los temas de investigación que estamos tratando, a los que nos reunimos en esta mesa, es pensar cómo nuestros temas, de alguna manera, pueden ser refugios dentro de esa casa que está en crisis. En este mundo que necesita urgentemente, como dice Donna Haraway, una pensadora que me fascina, un mundo que necesita urgentemente la construcción de refugios. ¿Puede la universidad y la academia ser un refugio? Y si no puede, bueno, ¿qué sentido tiene eso que llamamos academia y universidad? Eso es lo que puedo decir por ahora. Sí, disculpe Alejandro, y un poco retomando la idea de Rodrigo, no solo la academia como refugio, sino también la palabra como refugio, que vendría a implicar también lo que hemos estado haciendo dentro de la pandemia, y fuera de la pandemia también, el hecho de retomar la palabra en sí. Sí, solo quería agregar que es muy interesante la postulación de una mesa como esta, pensando en lo que señalaste tú, Belén, de la Casa Ocupa con K, desde un movimiento de resistencia, de micro resistencia, y que son tan necesarios en la actualidad también, pensando que hay un sistema que nos oprime constantemente, y que nos obliga, nos empuja a producir independiente de la vereda en la que nos encontremos. Entonces me hace mucho sentido lo que menciona Rodrigo al respecto, de que hay un historial de la academia que te reduce, de algún modo te va cosificando también como un producto que sirve a este gran engranaje, y que ustedes desde sus distintos proyectos, de sus distintas investigaciones, y aquí les doy el pie para que puedan hablarnos de esos proyectos que tienen, y cómo se vinculan ustedes también, como experiencia individual, pero también haciendo una comunidad distinta, para resistir frente a esa academia que está en crisis, como bien ustedes postulan. Entonces doy el pie ahí para que cada uno de ustedes pueda contar en qué está, por qué se fijaron en esos temas, por qué lo están desarrollando, y cómo se vinculan, ¿no? Aquí me interesa mucho que hablen desde su propia experiencia personal en pandemia, o en esa crisis histórica que mencionó Rodrigo, desde su propio lugar de estudio, desde su voz de enunciación, y cómo esas voces también significan, de algún modo, una comunidad distinta dentro de esta academia en crisis. ¿Puedes hablar Rodrigo, Ana María o Belén? ¿Puedo compartir? Sí. Bien. Sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Alejandro, sobre cómo vincular experiencia, producción de conocimiento, y contexto, que básicamente es lo que nos convoca en un periodo muy complejo, no solo por una pandemia, sino porque hay una serie de crisis sociales que se arrastran desde bastante tiempo, pero que tienen su apogeo, sobre todo en Chile hoy, que es un periodo de cambio importante. Entonces, para nosotros es necesario vincular nuestra escritura y nuestra producción de conocimiento vivo justamente con esta temática. En mi caso particular, no puedo pensar estas crisis sin la relación entre género, literatura, humanidades, territorio, y de ahí es que una de las formas en que podemos ocupar esta casa, esta academia en crisis, es reposicionando las escritoras que fueron marginadas de un canon clásico, historicista, marcado por un orden historiográfico y generacional, y justamente haciendo una deconstrucción, y esto lo digo quizá en términos derridianos, pero una deconstrucción justamente de esas categorías. Entonces, yo propongo leer una generación literaria, y me reapropio del concepto de generación, no lo entiendo como ha sido historizado por la crítica literaria tradicional, que es la generación del 38, y es una generación de escritores, lo entendemos así de entrada, pero también yo digo de escritoras, que cuestionaron una forma de hacer literatura a principios y mediados del siglo XX, poniendo en escena la crítica social. Y es una crítica social, no solo en el orden de clases, sino también en el orden de género. Entonces, en este sentido, me interesa tomar este corpus literario de escritoras que últimamente han sido bastante leídas, y eso me pone muy feliz, que es con Marta Brunet, María Luisa Bombal, pero también pienso en otras escritoras que han quedado sumamente al margen de estas relecturas, que son Carmen Dalón, por mencionar algunas, Marta Alamán, Pepita Turina, incluso también escritoras del Nobel, como Marcela Paz, del Premio Nacional de Literatura, que han sido leídas siempre en torno a figuras muy representativas, como La Madre, la autora de Papelucho, pero dejando de lado obras muy importantes que tienen un componente crítico fundamental. Entonces, releer ese componente crítico en su función social, en torno al género de estas escritoras, es una forma de reconocer, no solamente su obra literaria, sino también reposicionarla desde el pensamiento introspectivo, es decir, que mide críticamente su presente y yo lo relaciono con el presente de hoy. Entonces, esto lo digo a grandes rasgos, le doy el espacio a Belén. Sí, la verdad es que yo escribí un texto, así que lo voy a leer para explicar un poco más, es breve, para explicar un poco de qué se trata la investigación. Y dice más o menos así, Madonna, Gardel, Fiscales Adoc, Manzanero, Sandro, Miles Davis, Violeta Parra, son nombres que están incrustados en nuestra memoria colectiva, no requieren de introducciones. Si escuchamos o leemos que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, o el Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte y del balón, como consigna general, podremos reconocer fragmentos e incluso continuar cantando la letra de estas canciones populares. La poesía chilena hace mención recurrente a las bandas sonoras que han acompañado nuestra existencia. Punk, rock, rock and roll, tango, cumbia, entre otras asociadas a distintas problemáticas, disidencias sexuales, violencia dictatorial, de género, marginalidad. Mi tesis lleva por título Canciones, Cantantes y Estilos Musicales de la Poesía Chilena, precisamente porque ofrece un corpus de poemas que hace referencia explícita a canciones, cantantes o a estilos musicales. Se trata de textos producidos a fines del siglo XX y XXI, en los cuales lo musical funciona como eje temático y estético, es decir, en tanto discurso cultural y actividad simbólica. De acuerdo con lo anterior, el objetivo general busca analizar la subjetividad que se despliega del lazo entre la música y la poesía, una relación que muchas veces da cuenta de una memoria, identidad y contexto sociopolítico particular, dictadura, paso a la democracia, crisis institucional, etc. Tomemos, por ejemplo, una de las referencias iniciales, el tango. De manera intuitiva, se podría aludir al baile nacional argentino. Nociones como la sensualidad e inclusive la marginalidad porteña se desprenden de inmediato. Sin embargo, en cuanto a las poéticas chilenas, nos pueden remitir el poemario tango de Mauricio Redolés, centrado en la nostalgia de un amor y situado en el exilio en Londres, o bien precisamente a un poema titulado Exilio de Eugenia Brito, en el que se polemiza al respecto desde el título. El poema culmina señalando fantasma trasnochado al amanecer cantando tu propio tango de pie llorando ante el balcón de una mujer también fantasma. Inclusive, puede evocarnos otros poemas que siguen esta línea en la que el tango, sus letras o la figura del Gardel están presentes. Las preguntas que se plantean al respecto son por qué se emplea este artificio estético e incluir nociones de la temática musical. ¿Cuál es su funcionalidad dentro del poema? ¿A qué nos remite el tango en tanto expresión social? Entre otras, ¿qué pueda surgir? Solo por tomar una hebra de lectura en su origen la mayoría de las letras de tango hacen referencia a la nostalgia por la tierra natal, puesto que fueron compuestas por extranjeros que comenzaron su vida en Argentina. La misma nostalgia pero tenida de la crueza del exilio político se presenta en los poemas chilenos. La isotopía de la nostalgia constituye en este modo una reprobación del tango. Este no es un espacio para un análisis exhaustivo, sin embargo, ya pueden observarse ciertas concomitancias. tales como un mismo tiempo sociohistórico, dictadura, exilio, la predominancia del espacio urbano, etc., las cuales tienen relación con posibles sistemas de representación preponderantes en las poéticas relacionadas con el tango. En síntesis, mi investigación pretende identificar las referencias musicales en poéticas chilenas contemporáneas para comprender cómo funcionan en el marco de los estudios culturales y desentrañar esta relación que ha demostrado ser estrecha, pero que tradicionalmente se ha estudiado de la oralidad, la musicalización u otras aristas en las que se pretende esencialmente desempolvar el momento exacto en el que la poesía y la música dejaron de ser una misma expresión, mientras que se ha descartado la posibilidad de adentrarse en lo que el poeta Jorge Montalegre señala como imagen abierta, es decir, la vocación de la situación de escucha. Cito, el nombre de un cantante en un verso connota cierta atmósfera en el poema, lo marca humanidad y tiempo. No solo es una imagen visible, sino también audible en la memoria. De eso más o menos se trata la investigación y creo que no sé si después puede haber algunas preguntas, pero Rodrigo, te toca. Rodrigo, perdón, antes de que continúes, a propósito de lo que menciona Belén al final de las preguntas, quiero decir que esto se está transmitiendo en vivo y que las personas que nos están escuchando la riqueza de esta diversidad de proyectos pueden hacer preguntas también que leeremos acá en este espacio. Entonces, si tienen alguna pregunta dirigida, pueden anotarla en el chat de Facebook o dejarla inscrita ahí y después posteriormente nosotros la leemos a quien sea necesaria. Así que ese espacio también está abierto para que podamos establecer un diálogo desde la virtualidad. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Bien, yo también voy a compartir un breve texto para, solo para abrir el espacio de mostrar el tema de mi investigación. Primero, sencillamente decir que mi manera de ocupar la casa ha sido intentar pensar el agua o más bien o más bien pensar con el agua desde la universidad, desde la academia, desde la literatura, ¿no? De qué forma se puede abrir la casa del saber académico a explorar otras formas de relacionarnos con los elementos vitales de la trama de la vida. así de sencillo. Y bueno, en las últimas dos décadas la preocupación por el agua sin duda ha sido un tema importantísimo en una variedad de discursos sociopolíticos, económicos, ecológicos, filosóficos, estéticos. Vivimos en un panorama en que diversas bolses del mundo nos hablan de la inevitabilidad de las guerras del agua que se van a venir a nivel planetario en pocos años más. Estamos rodeados por pugnas financieras y políticas en torno a la apropiación de lo que se suele llamar el nuevo oro azul y los estragos de una creciente crisis del agua, ¿no? Que aparece aquí y allá en medios de comunicación, en distintos sistemas de pensamiento, etc. Este es un problema grave. Por un lado, existe la permanencia de las tendencias neoliberales de contaminación, comercialización e instrumentalización de los recursos hídricos, algo que juega un rol preponderante en el actual panorama de la crisis medioambiental que ya llegó y para quedarse. Y en respuesta a esa circunstancia, algunas voces críticas reclaman, por ejemplo, la urgencia de articular nuevas culturas del agua, es decir, nuevas formas de pensar nuestra relación como especie, como sociedad, como humanidad con el elemento agua, o fundar lo que Mandana Shiva llama democracias del agua, entre otras alternativas válidas para responder responsablemente, valga la redundancia, ante el desafío de la crisis del elemento líquido. En ese constructo intelectual y cultural que es la categoría de antrepoceno, que es la que, desde la cual he intentado pensar este fenómeno, primero decir que es una categoría que impone a cualquier proyecto académico o cualquier tentativa intelectual la urgencia de pensar qué significa pensar en un momento en que el planeta se encuentra amenazado por la intervención humana, por la intervención antropogénica. ¿Cómo hacer investigación? ¿Cómo pensar en un contexto así? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa escribir una tesis de investigación en un momento en el que habitamos, transitamos un dramático impas en la estabilidad de las aguas planetarias? Esa estabilidad que se despide de nosotros al despedir esto que los geólogos llaman el holoceno, la etapa geológica que permitió el florecimiento de la vida en este planeta. Entonces, si la vitalidad humana y no humana de este planeta azul, que más que tierra debiera ser llamado agua, océano, se torna difusa y problemática, si ha entrado esa estabilidad en una dramática crisis, es imposible hacerse los tontos, ¿no? A las diferentes manifestaciones en que esto encuentra una presencia palpable en nuestras vidas. Estamos rodeados de imágenes de inundaciones, el clima enloquecido, sequías por aquí y por allá en todo el planeta, escasez de agua dulce, agotamiento de acuíferos, contaminación de puencas fluviales, la acidificación y la plastificación de los océanos y un larguísimo etcétera que involucra los permanentes estragos que el extractivismo capitalista y su pertinaz, obstinada concepción del agua como un recurso explotable o mercancía privatizable trae a nuestras vidas. Entonces, en ese contexto de aguas revueltas, para mí hay una constelación de escrituras y obras literarias de esta parte del mundo, de esta parte del sur global americano que pueden ser leídas como una expresión de los imaginarios acuáticos que necesitamos para encontrar formas de responder a la crisis planetaria particularmente en relación al agua producidas en este continente que es un continente que está caracterizado por una gran abundancia hídrica y por una extensión de horizontes fluviales tenemos las cuencas fluviales más grandes del planeta esas obras y esas escrituras poéticas y narrativas para mí de alguna manera proponen una respuesta a lo que un geógrafo que Jamie Linton ha llamado la invención de las aguas modernas el régimen capitalista para el cual el agua es concebida como una entidad abstracta para nosotros se nos enseña a concebir el agua como H2O a través de una fórmula y no solamente abstracta sino que desterritorializada despojada de lo que el agua tiene por naturaleza que son sus tramas afectivas culturales incluso espirituales simbólicas y etcétera entonces estas escrituras que exploran territorios fluviales líquidos archipiélagos océanos para mí construyen imaginarios en los que el agua instaura proyectos alternativos de conocimiento y de identidad es decir cómo pensar desde la literatura desde la escritura subjetividades que estén transidas de materialidad líquida o regímenes de relacionalidad y de transcorporalidad es decir una nueva conciencia de aquello que nos une y nos relaciona o recuperaciones de memorias ancestrales o de saberes sumergidos de otras matrices epistémicas para comprender nuestra experiencia etcétera o de ríos y mares ignorados y etcétera entonces anclada a la matriz de lo que comúnmente se llama las disciplinas de la ecocrítica o las humanidades ambientales es decir el intento desde la academia de volver a pensar las relaciones siempre problemáticas de nuestros imaginarios humanos y el mundo natural que somos en el fondo y que no solo habitamos la investigación que yo propongo se propone hacer una lectura de esos imaginarios acuáticos del sur global buscando en ellos una potencia la potencia de que esas escrituras contribuyan a imaginar a imaginarme yo otros marcos epistémológicos para una cultura del agua que en el fondo es decir una cultura de la vida y si esas escrituras de alguna manera responden a la crisis planetaria y ecológica proponiendo otras perspectivas de un ecologismo azul que vuelve nuestra mirada hacia la presencia ubicua permanente del agua en nuestras vidas de alguna manera lo hacen configurando lo que lo que podría llamarse unas hidrológicas alternativas que no son las lógicas hídricas que rigen en los circuitos del capital en los que el agua es solamente un recurso explotable y esas lógicas son lógicas que muestran formas en que el agua puede ser experimentada como un medio de gestación de subjetivación de restauración de disolución de diferenciación y en el fondo como una invitación permanente a romper con el dominio del paradigma occidental y capitalista de conocimiento el agua es eso que siempre se va a resistir a ser completamente manejado canalizado conocido y de esta manera en esta deriva en una investigación que para mí es una deriva y es un viaje por aguas muy turbulentas y muy movidas por el movimiento que el agua misma es hacer un mapa de los imaginarios acuáticos de este sur global Oye que interesante lo que plantea Rodrigo y pienso que se relaciona con lo que Belén también propone sobre su lectura de la música y también lo vemos en línea con la pregunta de entrada que nos hace Alejandro que es acerca de este título tan sugerente porque pienso que una de las formas para democratizar el espacio académico y sacarlo de esta tecnocracia de los expertos es justamente hacer el cruce interdisciplinario es fundamental Rodrigo hablaba de la ecocrítica también pienso en la geocrítica porque estas formas de mapear porque es algo que también lo veo en mi investigación que es la cartografía cómo hacer una cartografía literaria que si bien se ha usado mucho este término últimamente pienso que es necesario verlo siempre desde la desde la potencia que justamente de Lesio Guattari hablan sobre la cartografía que no es un calco es un mapa y lo que tiene un mapa de propositivo es que interviene interviene aquello que se está mapeando no está simplemente reproduciendo y nosotros no queremos simplemente reproducir queremos salir de esta visión escolar de la de la repetición sin propuestas sin pensamiento propositivo sin creación entonces la el espacio académico debe ser democratizado pero también relacionándose con lo social y es también lo que Belén Rodrigo yo y Marta que no está pensamos que es vincular el espacio académico con lo social recuperar esa vinculación porque justamente así podemos proponer nuevas formas de creación que la literatura no está ajena a ello y una forma de hacerlo a través de la letra y su resistencia así como el agua fluye la letra también fluye entonces las cartografías críticas las reapropiaciones romper con aquella linealidad en la que se ha instaurado una cierta historia reapropiarnos de ella quebrarla e introducir nuevas nociones fundamental creo que eso es se relaciona con la pregunta que Alejandra nos hace en un principio ¿por qué pensar esta esta casa ocupa esta potencia política académica y política siempre se ve desde esa perspectiva bueno y también retomando tu idea Ana también tiene que ver con el ámbito de las humanidades creo que no sé desde la perspectiva por ejemplo de un estudio intercultural entre música y poesía quizás sea muy pedestre nombrarlo así pero creo que nos dimos cuenta mucho que con el tema de la pandemia ¿qué fue lo que nos quedó? el arte principalmente el arte fue una de las cosas que nos hizo sobrevivir durante ese tiempo las películas los libros la música las personas como lograron ver esa experiencia de una manera distinta y creo que analizar de alguna manera cosas que son consideradas populares quizás y que son consideradas que son fuera de la academia también tienen un grado de interés en ese sentido porque expresan también parte de nuestro sentir veamos por ejemplo lo que pasó en las manifestaciones en las manifestaciones hubo música en las manifestaciones hubo referentes culturales importantes estuvo la maestra Brunet por ejemplo estuvo también la Mebel Neruda en el caso también del feminismo que ha estado muy en boga la figura de Neruda cómo se han vuelto a resignificar todos esos símbolos culturales que teníamos y que eran parte de nuestra cultura y han tomado otros ribetes digamos me gustaría preguntarles al respecto también qué opinión tienen respecto a sus investigaciones en este contexto porque nosotros estamos en el proceso de llegar al doctorado estamos en un proceso de investigación cómo ha sido esta investigación si han pensado en el sentido práctico de lo que estamos haciendo en un tiempo en el que como bien decía Rodrigo hay escasez hídrica hay problemas a nivel mundial y local que son absolutamente tangibles y que de repente uno tiene la sensación de que está haciendo algo demasiado cerrado o muy academicista como decía Ana cómo ustedes le han dado un sentido a lo que están haciendo en este tiempo de encierro y de pandemia por lo menos mi propia experiencia a propósito de esa pregunta es que la pandemia ha puesto totalmente en crisis mi propia el propio objetivo de mi investigación en la línea de lo que ustedes mismos están ustedes mismas han puesto en esta olla de pensamiento como primero el sentimiento desolador de sentir que buena parte de la actividad académica tradicional que por lo demás dicta las pautas de cómo más o menos debemos investigar en algo tan básico como cuál es el lenguaje en que el resultado de estas investigaciones tienen que finalmente tomar cuerpo vuelve muy complicado esa alianza entre lo que se hace desde la actividad intelectual académica y las prácticas sociales creo que ahí hay un punto medular de la enfermedad de nuestros sistemas educativos principalmente universitarios como lo que me acuerdo hablaba de la universidad y la situación de las humanidades en la universidad como una irrelevancia calculada como un saber de especialista que en el fondo no está sino destinado a nutrir currículums académicos es decir dinámicas de beneficio personal en el mercado laboral universitario la obsesión por generar un producto estereotipado que pueda ser publicado en revistas indexadas es decir todo eso que la universidad y la academia se ha comido del paradigma de la producción industrial ¿no? producimos conocimiento industrialmente entonces la crisis la crisis social de Chile lo que está aplazando planetariamente hoy día a mí por lo menos me hicieron y me siguen haciendo hacerme esta pregunta ¿no? como mi reflexión sobre y con el agua puede contribuir a las prácticas sociales que están hoy día en distintos territorios de Chile de América del mundo entero donde las papas queman ¿no? y no y no en el fondo no hacer una letanía de lenguajes de especialistas sobre las fascinantes ideas sobre el agua que tiene tal o cual académica australiana o lo que pueda sacar a propósito de la reflexión de las humanidades ambientales solamente ¿no? como en el continente que habitamos está lleno de conflictos ¿sí? hay íconos como lo que está pasando en el sur de Chile con la defensa de ciertos ríos del territorio de Walmapu en Centroamérica hasta el caso de Berta Cáceres de Guardianes del Agua entonces claro mi sensación es como como romper con este encierro aislacionista de una academia que que todavía está fundada sobre la base de que estamos pensando estas cosas aquí desde un lugar bien seguro ¿no? ojalá para lucirnos harto en en publicaciones indexadas y sorprender mucho con nuestra metodología de trabajo a una comisión ¿pero cuál es el sentido de eso? hoy día para mí ninguno y la pregunta interesante es ¿quién se puede hacer desde nuestras propias investigaciones para romper con esos hábitos ¿no? con esa grilla además intelectual científica racional de producción de conocimiento no sé cómo lo ven ustedes sí yo estoy completamente de acuerdo que es algo que nos determina desde el minuto uno que entramos en la lógica universitaria porque es una lógica institucional la cual te lleva a cierto campo un campo que está absolutamente coaptado por un modelo económico que determina la figura del intelectual y a la que se pretende que todos podamos llegar justamente para entrar dentro de esta lógica porque si no quedas fuera y eso es sumamente problemático porque nos deja un espacio bastante limitado para nuestro propio accionar pero en ese espacio incluso en esa limitación este tiempo me ha hecho pensar que bueno dónde está la parte propositiva de esto tenemos la parte diagnóstico tenemos el diagnóstico de que esto está mal lo sentimos incluso corporalmente pero creo que acerca de este binomio conceptual entre teoría y praxis es importante para mí hacer el vínculo entre ambos y no pensarlo separadamente y creo que eso me da esperanza y esto lo digo siendo positiva me da esperanza para nuestras proyecciones para repensar nuestro lugar y lo que estamos haciendo yo creo que finalmente toda teoría ya es una praxis ya es una práctica porque hacer teoría también consiste en desplazar conceptos en poner en cuestión esos conceptos valores discursos y que es justamente donde se apunta nuestro propio quehacer crítico que son esos discursos desplazarlo hacer un movimiento Kupa desplazar aquello que está reapropiarse de un territorio y ahí ya estamos haciendo una práctica y pongo en valor esa práctica y creo que es necesario repensarlo una y otra vez porque constantemente esa práctica puede ser coaptada y sabemos que es así entonces es necesario repensarlo críticamente todo el tiempo hacer que ese ejercicio no se detenga en ningún momento desde que y no solo en el espacio universitario porque quizás eso ha sido uno de los problemas de pensar la educación o la academia siempre de los espacios universitarios sacarlo de ahí y es lo que creo que nosotros también pretendemos hacer y claro hablando de los papers y la escritura normada como datos no menores la lectura de artículos académicos es sumamente baja tenemos que pretender entonces salir un poco de ese campo y digo un poco porque no podemos hacerlo completamente ya que estamos dentro del lugar pero sí podemos reformularlo ¿cómo? vamos pensando que para eso estamos justamente estos encuentros nos permiten eso ¿no? conocernos entre pares y ver cómo repensar justamente esa academia que está sintomatológicamente no nos produce daño cómo repensarlo y rehacer esa práctica esa teoría siempre en conjunto no sé qué opinan bueno es muy bello lo que están diciendo es una idea romántica preciosa y de resistencia también frente a lo que a lo que estamos viviendo todos en este contexto y sobre todo asociado a la academia ¿no? a cómo ustedes la entienden cómo ustedes la viven también somos parte de una generación que ya está en un tránsito distinto y eso se entiende también desde la calle recordando lo que mencionó Belén sobre su trabajo de poesía literatura y música este gran lienzo que se extendió por ahí por el 21 de octubre del año pasado en la biblioteca nacional que decía la poesía está en la calle yo creo que eso habla mucho también de no negar este espacio claramente pero sí ser como dice Ana María conscientes críticos desde qué lugar nos estamos posicionando y cómo nos vamos a reposicionar también frente a esto no cerrarlo sino que ocuparlo que es la premisa de vuestra mesa y también desde ahí cómo abrir ese canal ¿no? cómo desinstitucionalizar de algún modo esta academia y también cómo hacer competir nuestras letras nuestras literaturas nuestras investigaciones con aquello que ya está instalado pensando comillas un antiguo régimen entonces ahí hay una tensión permanente una fricción permanente sobre todo de parte de nosotros con nuestros propios profesores muchas veces ¿no? están luchando permanentemente con esa tradición también y que se entiende una tradición muy fuerte ustedes lo han dicho la producción permanente ¿no? ahí Rodrigo hizo un análisis bien exhaustivo de todo este sistema que nos va presionando ¿no? a publicar como ojalá no tomar posición pero desde la calle estamos escuchando otros gritos ¿no? es como te obliga te empuja y qué bueno que sea así ¿no? a preguntarte constantemente qué es lo que estoy haciendo estoy estudiando las aguas ¿no? el antropoceno pero ¿qué está ocurriendo afuera? entonces ahí el vínculo creo yo ahí donde está la virtud de sus investigaciones abre ese espacio ¿no? permite conectarse y que estemos aquí reunidos y que hayan 25 personas escuchándonos es parte de una comunidad también ¿no? y lo que a mí me parece más interesante de esa idea es que eso no anula nuestras subjetividades sino que nos vuelve un lugar comunitario ¿no? un lugar solidario un lugar de de transmitir pero también de recibir y eso me parece también fundamental para empujar estos nuevos procesos estas nuevas ideas de investigación que se vinculan con lo que ustedes han estado trabajando también y a propósito de eso hay una pregunta para ti Ana María pregunta Ignacio Andrés muchas gracias dice muy interesante sus investigaciones chiquillas ahí anota una carita feliz me gustaría preguntarle Ana María a partir de lo que has logrado recabar en tu investigación ¿cuáles son las representaciones de las subjetividades femeninas en estas escritoras y qué diferencia habría entre estas escritoras de los escritores que escriben una literatura social que activan ese compromiso dejo instalada esa pregunta y después leo la otra Ana María Sí gracias Ignacio por la pregunta justamente tú lo has dicho podemos desde ya hablar de una nueva subjetividad en estas letras cuya diferencia apartamos por las diferencias consiste en que bueno si bien los escritores de la generación del 38 apuntan a una crítica social de clase en tanto busca la resignificación del obrero del proletariado siempre vinculando la estética y la política no se puede pensar la estética sin una relación política es decir la estética es política y cómo entonces cambiar una sociedad y postular a ese cambio justamente mediante las artes mediante las letras mediante las prácticas en sí entonces pasa que como la mayoría de estos escritores son justamente de origen proletario y de ahí también su noción o sea su conceptual fueron leídos por la crítica como los autodidactas y dentro de ese autodidactismo ellos propusieron nuevas prácticas escriturales que es sumamente rico de leer una literatura así las escritoras no no eran de origen proletario sino que en su mayoría eran burguesas pero no por ello no estaban atentas a los síntomas sociales de la época que no solo era una reivindicación de clase no solamente el surgimiento de estas nuevas esferas sociales sino que también una crítica a la noción de género que quizás esto puede ser anacrónico pero yo hablo del lugar que tenía la mujer en la sociedad un lugar sumamente limitado y por lo tanto pensando en la relación política escritura y con todo el movimiento de pro-emancipación de la mujer en la época el Mench es muy importante ya cerca de el 38 con el advenimiento del del Frente Popular entonces estas escritoras criticaban el lugar de la mujer a través de sus figuras identitarias clásicas que es la maternidad su rol social como madre y esposa su poca participación en la sociedad y también la construcción de su autoría en qué minuto ya se pudieron auto llamar escritoras eso fue muy complejo en su mayoría eran catalogadas y recuerdo las palabras de Mike de Allaman que dice yo soy una dueña de casa con mención en literatura es decir cómo salir de eso y llamarse escritora la profesionalización de su escritura entonces vemos que en esto podemos hacer la diferencia pero no es una diferencia radical porque no podemos entender también la relación entre clase y género se diferencian pero no son necesariamente jerárquicas una sobre la otra están dentro de un mismo conglomerado social entonces esa podría ser la primera la primera apuesta y la otra apuesta que ya desde el ámbito de lo escritural estas escritoras rompieron con el realismo socialista que los escritores sí estaban proponiendo introduciendo nuevas variantes técnicas propias del vanguardismo entonces podemos pensar en una escritura más íntima o de avanzada donde se relaciona lo social con la escritura y un nuevo replanteamiento de esta escritura entonces es sumamente rico cómo las escritoras vienen a nutrir este panorama de la generación del 38 y esa es justamente mi propuesta ya no pensar la generación del 38 como una generación que se delimitó al realismo socialista o a una literatura partidista como muchos críticos la nombraron para menospreciarla por lo demás sino que es una escritura sumamente rica que rompe con una tradición e instaura otra entonces necesitamos volver a reposicionar esta generación del 38 bueno no sé ahí me callo para el espacio a la otra pregunta muchas gracias Ana María y también a Ignacio nuevamente por esta pregunta que ayuda también a seguir profundizando los propios proyectos de ustedes la segunda pregunta es de Alejandra León dirigida a Rodrigo pensando en todo lo que él nos dijo acerca de su investigación y pensado también en la división entre teoría y praxis ¿cómo podemos efectivamente dice Alejandra recuperar el agua en este camino de redactar que implica escribir y por ende implica lo literario no solo como civiles sino que también como agentes culturales ella piensa también en la nueva constitución ¿no? y cómo ese espacio se puede abrir en un diálogo hacia la práctica considerando tus palabras anteriores Rodrigo perdón ahí estaba silenciado wow gran pregunta ¿no? es la pregunta que yo me hago es la pregunta que yo que me motiva por un lado partiendo por lo más cercano ¿no? ¿qué significa volver a volver a establecer una relación con el agua en términos sociales pero también en términos de eso que llamamos individual ¿no? cómo 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 crear la comprensión de que el pensar el agua en realidad siempre es pensar con el agua ¿sí? porque nosotros somos cuerpos de agua habitamos cuerpos de agua el agua está en todas partes en este planeta ¿sí? y no pensamos en eso no literalmente no no pensamos no eso no entra como en la en la visión de nuestra conciencia puesto que vivimos en una en una episteme y en una forma de vida que ha puesto al agua en un segundo lugar ha invisibilizado al agua y ha dejado de mostrarnos su presencia en buena parte la reflexión que yo he tratado de hacer es que esto que llamamos la crisis del agua que se traduce en estos tantos fenómenos urgentes como la escasez la sequía las inundaciones la contaminación del océano la construcción de represa de alguna manera tiene su raíz en este olvido del agua entonces para mí la escritura puede ser puede ser entendida mi propia escritura puede ser entendida y experimentada como una forma de ir contra ese olvido de remontar ese olvido para restablecer la conciencia del agua que somos están esos maravillosos clichés a esta altura pero clichés que olvidamos muy a menudo de que nuestro cuerpo es 70% de agua de que este planeta es 2 tercios de agua entonces por un lado la urgencia de renegociar el contrato nuestro contrato con el agua contrato en el sentido de estoy pensando en la en esta propuesta de un gran pensador francés que es Michel Sages de restablecer un contrato natural también es la necesidad urgente para nosotros cada uno de restablecer un contrato líquido con nuestra pertenencia al agua y creo que el agua de hecho tiene muchísimo que enseñar que mostrar precisamente también en términos colectivos a los movimientos que hoy día están tratando de ir a contrapelo de las dinámicas del capital pensar con el agua necesariamente implica pensar en una cierta ética el agua es el elemento de la colaboración por definición el agua supone concebir la vida humana no humana más que humana como permanente flujo y relación contra contra la lógica del capital que es una lógica de acumulación de no movimiento el capital ha tratado de apropiarse de la metafórica del agua entonces se habla de los flujos del capital de la liquidez de dinero y es un fenómeno muy interesante que también estoy tratando de pensar porque si hay algo cierto es que la racionalidad capitalista y las lógicas de la extracción de la privatización de la mercantilización del agua si en todas las culturas el agua es fuente de vida el hecho de que esta cultura haya llegado a mercantilizar esa fuente de vida habla de hasta qué punto vivimos en una en una en una civilización necrofílica hidrofóbica entonces claro creo que el agua nos muestra un camino para pensar otras formas de organizar la sociedad otras formas de pensar la identidad otra forma de concebirnos en relación en interconexión y en el fondo esa es la invitación a a volver a experimentar contra la hidrofobia del capitalismo la experiencia de la hidrofilia el reconocimiento de esa naturaleza esencial enigmática misteriosa inasible en última instancia que nos propone el agua ahora la pregunta de cómo eso puede llegar a formularse por ejemplo en una en una nueva narrativa constitucional en lo que estamos viviendo ahora bueno es una gran interrogante mi esperanza es que dentro de este movimiento existan esos gestos fundamentales ¿no? o sea es fundamental que una cultura vuelva a concebir el agua no como recurso sino que como como lugar de memoria de relación de comunidad de riqueza eso estaba recordando Rodrigo con tus palabras el documental de Patricio Guzmán el botón de Naca donde el agua es el elemento protagonista ¿no? y a partir de aquello de ese movimiento de esa calma esa falsa que tú también llega a todo el imperio ¿no? a imponer esa cultura y a masacrar finalmente a todos los habitantes de esa zona una pregunta también de María Belén a propósito de una pregunta que surge desde su desconocimiento dice ella ¿por qué ocupar el concepto de antropoceno y no el de capitalismo? está amarrada la reflexión que estaba elaborando recién Rodrigo bueno creo que hay que ocupar ambos creo que eso que eso que llamamos antropoceno esta categoría que es una categoría polémica por lo demás pero que ha entrado muy fuertemente en la última década para para ofrecerse como una forma de pensar lo que ha hecho la intervención humana en este planeta ¿no? el sentido que tiene reconocer que la actividad productiva antropogénica es decir lo que nuestra especie hace en el planeta vivo ha hecho que entremos a otra época geológica es decir ya no lo que suele decir la intrusión de Gaia en nuestros asuntos de la tierra en nuestros asuntos por primera vez las huellas que estamos dejando tienen esa profundidad sin duda que tienen esa profundidad por las maneras en que hace por lo menos 200 años y yo diría 500 por lo menos hemos producido y hemos consumido y hemos fundado una cierta relación ontológica con la naturaleza ¿no? como eso que está allí para nuestro uso y abuso entonces antropoceno capitalismo también se habla de capitaloceno ¿sí? porque es justo también decir que antropoceno supone la idea de que el homo humano es el responsable pero en realidad no todos los humanos son los responsables ¿no? hay comunidades identidades de resistencia que permanentemente han convivido con las lógicas del capital para ir a la contra de la destrucción de la casa viva que habitamos y que somos entonces no es que escoja una en cambio de la otra ¿no? el antropoceno es aquello a lo que nos ha llevado el capitalismo el río tóxico del capitalismo desemboca en este mar contaminado que llamamos antropoceno muchas gracias Rodrigo quisiera recuperar un poco las palabras iniciales con la lectura de Belén acerca de esta subjetividad ¿no? cómo la subjetividad puede o no entrar a un lugar institucionalizado o una letra que está legitimada o visibilizada también desde la propia investigación que haya estado desarrollando acerca de lo literario y lo musical me parece importante como el 18 de octubre también nos marcó a todos como personas individuos investigadores etcétera a replantearnos ese lugar pero también a entender desde ese arte que es el arte musical o el arte lírico que es lo que estudia específicamente Belén cómo esa subjetividad también convive creando como dijiste tú una memoria una identidad en un contexto sociopolítico particular no es que es tan complejo agudizado además por la pandemia de ahí me pregunto cómo esa subjetividad resiste también como una particularidad y resiste también desde un colectivo estoy pensando en todas las demandas que se han instalado en la calle los distintos coros también que se han reactivado en la lucha de la calle el baile de los que sobran de los prisioneros Víctor Jara para qué decir o sea es una música que ocupa todos esos rincones que antiguamente no estaban habitados también que es la calle finalmente pensando también en lo que nos convoca la privación de un derecho al agua como dice Rodrigo a una educación también pero sobre todo estoy recordando el anuncio del ministro de educación que salió ayer de cómo la educación desde el ministerio de educación se piensa como un esfuerzo como un desarrollo como que es el único lugar donde yo puedo integrarme a lo social ¿qué rol jugaría la música ahí y tu investigación por supuesto acerca de eso pensando en las dificultades de un contexto como este desde un lugar político por supuesto que es lo que tú propones ya a ver para empezar yo creo que pensar en la música y en las canciones de la forma en lo que estás diciendo poner por ejemplo los prisioneros los prisioneros el baile de los que sobran las canciones han sido utilizadas en muchos poemas lo que estoy estudiando son principalmente ese corpus esos poemas y en algunas ocasiones podemos ver no sé poemas de los años 60 de los años 70 80 en las que se ocupan ciertas canciones en particular de repente esas canciones son utilizadas de una forma irónica hay un diablo irónico a veces se polemiza otras veces se utiliza de la misma forma en la que nosotros entendemos ¿por qué digo esto? porque si pensamos en el ejemplo de los prisioneros los prisioneros pueden ser entendidos de dos maneras es un grupo musical que va en contra de un sistema capitalista ¿cierto? establecido pero también es un grupo que vende mucho también está metido dentro de una lógica comercial ¿cierto? si hablamos de un poema en cambio generalmente se asocia la poesía a algo que no está dentro de una lógica comercial si un poeta toma una canción un fragmento de una canción de los prisioneros puede hacerlo para bien no sé pongo el ejemplo de burlar burlarse de eso polemizar con eso polemizar con la figura de Jorge González polemizar con la idea del capitalismo hay una serie de ideas que están relacionadas con este ícono un ícono cultural ¿qué pasa? que generalmente nosotros asociamos un cantante o una canción a ciertas nociones culturales por ejemplo Víctor Jara ¿cierto? que también lo mencionaste Víctor Jara no es solamente las letras de sus canciones también está relacionado con una con una idea política su canción también era una canción elaborada con fines políticos se podría decir también entonces depende mucho del punto de vista también incluso se podría llegar a decir que depende de la etapa musical en la que nos vamos a centrar y cuál etapa es la que está tomando el poeta en términos de la educación creo que bueno se podría utilizar muchísimo y de hecho en educación se ocupa muchísimo la música para enseñar los profesores y lo hablo de una experiencia desde haber trabajado en colegio se ocupa muchísimo la música tanto para enseñar historia como lenguaje porque además ahí se desarrollan distintas habilidades o sea escuchar una canción como los momentos de Eduardo Gatti se puede analizar en una clase de historia perfectamente así como una clase de lenguaje de distintos recursos de metáfora retórico etcétera así como el contexto y en cuanto a los términos políticos de mi investigación creo que especialmente tiene que ver con lo que les decía al comienzo de una idea de tomar lo popular también estas canciones por ejemplo investigaciones que hay pocas pero ya últimamente han habido no sé pienso en libros como clásico AM o libros como los de la como los de Marisol García que hablan acerca de la canción Cebolla que hablan del bolero y que trabajan esto de una perspectiva diferente que lo trabajan desde la marginalidad que lo trabajan desde el fenómeno de la maya de la de cómo se vuelve popular en el extranjero la música también de cómo se comercializa no sé una figura como Luis Miguel qué impacto puede tener en la sociedad desde ahí también más o menos eso yo quería preguntarte algo Belén a ver si podrías quizás como quería preguntarte algo a propósito de de lo que estás pensando e investigando porque me parece muy interesante lo que esto que compartes porque creo que bueno para tomar de nuevo el guante de lo que invitaba a hacer Ana hace un rato como de buscar la parte propositiva de todo esto como cuáles son los caminos que nuestras propias investigaciones abren a su manera y por lo menos yo al escucharte y al leer lo que estás haciendo me da la impresión de que un camino muy interesante es la reapropiación por parte de los estudios literarios en este contexto de ultra especialización de lo popular de lo popular como algo que ha sido siempre mirado como hacia abajo como algo que no está a la altura de las grandes fuentes teóricas de las que nos nutrimos o de esta noción de que la literatura es algo que está como separado como una cuestión pura impermeable de nuevo a lo que ocurre en el mundo popular entonces estoy pensando a propósito de lo que estás diciéndonos también en la violeta parra y todo lo que ha pasado como en los últimos años de volver a a mirar a la violeta a escucharla a pensarla ¿cómo ves eso tú como el recuento de lo popular? El recuento que claro ahora podemos ver con altura de vida o sea después de que pasó mucho tiempo vemos lo que pasó con violeta parra como dices tú pero en la actualidad se está haciendo música muy interesante con letras muy interesantes también populares o sea por ejemplo si vemos la cumbia hay cumbias con letras que son muy interesantes rap hip hop que también se estudió mucho acerca de las letras de eso del contenido social que tienen y político que tienen bandas incluso que han sacado de la televisión por su contenido político que han sacado de las radios entonces claro uno puede ir a una fiesta a bailar esa canción y quizás no estar totalmente atento a eso pero ¿qué pasa? que la poesía en particular retoma esto como referente y lo incorpora y hace una relectura polemiza acerca de eso dialoga con eso ¿por qué la poesía en particular y no la narrativa la narrativa que también hay en la narrativa muchas referencias porque la poesía además está muy ligada a la música en tanto a la estructura a lo sonoro ¿cierto? entonces hay mucho más juego es más lúdico hay por ejemplo muchas reescrituras del himno nacional si uno piensa en el himno nacional cuando lo creó Valdomero Lillo no está incorporada la figura del mapuche pero podemos encontrar un poema de Ivón Cuñecal más de uno de estos por lo menos tres donde se toma la letra del himno nacional y ella se apropia de eso y lo reescribe incorpora eso así como también incorpora el problema de género entonces ese tipo de relecturas son las que creo que pueden ser de interés y que por supuesto que tienen una mirada política y no solo política sino que también estética es a partir de una estética en particular si uno piensa cuál fue el espíritu que quiso transmitirse en la canción nacional cuál fue la idea que se pensó como nación hay muchas cosas que se dejaron fuera y la cantidad de reescrituras tenemos reescrituras por ejemplo en los años 60 con el poeta Sañart un poemario que se llama Leridmi y hay una reescritura una reescritura que quizás no toma como cuñecar lo mapuche pero sí toma otras aristas otras disidencias también entonces ese tipo de cosas creo que se incorporan en este estudio y que estamos en una etapa de investigación de progreso digamos pero que hay bastante material hay bastante material de donde de donde tomar generalmente como les decía en el texto generalmente se toma la poesía y la música desde lo sonoro desde lo musical que puede ser la poesía pero en este caso es más desde lo desde lo temático y desde como el poeta también o la poeta le poeta se reapropia de 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 la música como como cultura como fenómeno cultural y también quisiera agregar algo ahí que también mira como están relacionados los temas finalmente la generación del 38 tiene mucho que ver con lo popular porque para la generación del 38 y parte de ella porque tampoco quiero homogeneizar la generación del 38 insisto ocupo el término generación del 38 como un término operacional generación digo pero para estos escritores que eran autodidactas y postulaban una reivindicación del pueblo finalmente era como pensar al pueblo desde otras categorías y también así pensar la nación desde otra categoría lo nacional está en lo popular entonces es interesante ver cómo esta escritura ya desde el 30 y el 40 están son sumamente ricas su estética está inmersa en la cultura popular ellos más que reapropiarse de ella la expresan en su propia creación literaria donde puedes ver vanguardia el realismo socialista pero también mucha cultura popular muchos extractos de canciones dentro de sus novelas entonces es muy interesante pensar que esta necesidad de salir de los espacios académicos que incluso ya en esa época eran coaptados por una crítica literaria sumamente elitista es importante pensar aquello que construye el pueblo que se pone el pueblo que se visualiza en esa relación y que es la música entonces es una música que está en el trabajo literario chileno entonces son ciertas pistas que nos hacen como decir bueno hay una otra literatura fuera del canon y que es sumamente necesaria de rescatar y de ahí nuestra apuesta por ejemplo y pienso específicamente en estos escritores en esta generación y en estas escritoras que también las visualizo acá en el 30 el 40 como generación del 38 así que bueno es un proceso de relectura importante y siempre con el pensamiento crítico de frente de ver aquello que está latente ahí en esa escritura no pasarla por alto con el plano musical estaba pensando también desde mi propia investigación que estudió teatrales chilenos actuales de cómo la música también va permeando las puestas en escena para realzar aquello que menciona Rodrigo del mundo popular y que Belén ya lo ha descrito muy bien autores como Bosco Cayo Carla Zúñiga María José Pizarro también una gran obra que se llama Rabia son dos obras en conjunto dialogan muy bien con esa música que es popular rescatando siempre esa identidad e instalando a partir de ese discurso otro discurso marginal arrojado etcétera una nueva forma también de entender esa realidad y por supuesto esto va de la mano con personajes que también son oprimidos también son marginales y uno los puede ver en escena y eso aporta sin duda alguna una riqueza para rescatar nuevamente esa subjetividad y para provocar de algún modo también un choque con esa legitimidad con esa institucionalidad y al mismo tiempo esas obras poco a poco comienzan a entrar en la academia gracias al esfuerzo que hacemos todos de ir rescatando esos espacios de ir reinstalando y de ir readecuando también las miradas a un contexto actual y eso me parece que es lo más rico que postulan ustedes en sus distintas investigaciones que como bien vio y escucha nuestra audiencia son bastante diferentes pero siempre hay puntos en común hay puntos en común que tienen que ver con lo sistémico con cómo combatimos de algún modo desde nuestro lugar ese sistema esa forma de entender y de producir y desde el otro lugar desde la solidaridad desde el compañerismo desde la comunicación desde abrir este espacio también que a todas nos ha costado mucho levantar a mis compañeras sobre todo desde que son parte de la comisión y a ustedes también por estar aquí presentes entonces en esa línea creo que ya llevamos una hora y cuarto de este gran conversatorio yo me quedaría hasta muy tarde preguntarles como pregunta final qué ven ustedes en sus investigaciones cómo piensan ese desarrollo considerando que lo más probable es que el otro año tengamos las mismas dificultades pandémicas cómo entienden o proyectan ese proceso desde su propio lugar de investigadoras e investigadores ¿Podrigo? Sí estoy pensando estoy pensando no sé ni cómo va a ser la próxima semana y en eso estamos bueno una de las cosas que estaba pensando también antes de de hablar de responder a la pregunta la invitación de Alejandro es claro también también lo popular está muy presente en mi investigación porque estoy trabajando con textos con tradiciones que vienen desde el mundo popular la poesía popular todo el imaginario de la cultura tradicional que está en la lira popular chilena pero también en ciertas tradiciones populares andinas que todavía mantienen ritualidades de reunión comunitaria en las que a través del rito los pueblos se reúnen para cantarle al agua por ejemplo en celebraciones que tienen nada más que ver con una praxis comunitaria que es la limpia de los canales de alguna manera postulan que lo popular siempre ha sido un refugio también un refugio de resistencia contra la grilla de la racionalidad capitalista lo popular como decía el Fidel Sepúlveda esa idea tan bonita de que lo popular nunca ha dejado de ofrecernos un arte vida que no separa la creación la producción de música de tonadas de bailes es decir de expresiones culturales de praxis vitales muy concretas muy enraizadas de la tierra entonces me quedé pensando en eso a propósito de la pregunta de Alejandro nada mi sensación cada vez más es seguir como rondando esta primero la libertad a la que me invita el objeto de estudio que es el agua si se puede entender al agua como un objeto de estudio cada vez tengo más esta sensación de que la buena investigación no consiste en que uno escoja un objeto sino que somos escogidos de alguna manera y por lo menos mi respuesta y esto se ha acentuado cada vez más en los meses que nos ha tocado vivir es a través del agua intentar encontrar otras formas de leer la experiencia vital otras formas de otras epistemes ontologías otra basta basta con con reconocer que uno percibe experimenta el agua como un ser vivo para ya estar siendo parte de otra de otra forma epistémica de evitar el mundo y lo mismo con las montañas lo mismo con los muertos entonces yo de alguna manera me siento escogido por el agua para transitar la deriva de esta crisis y creo que seguir los movimientos y los ritmos del agua y a todos los lugares a los que el agua nos lleva de alguna manera por sí sola muestra las pistas de otro tipo de práctica académica las maneras en que en que escribimos en que nos relacionamos en que colaboramos con otros seres puesto que el agua es esta gran urdidora de relaciones ¿no? entran nuestros cuerpos y sale y luego circula esta metáfora que no es una metáfora esta realidad preciosa ¿no? de que la cantidad de agua que hay en este planeta es una nomás y se va moviendo entonces creo que esto a mí me ofrece es un gran estímulo para pensar en otras prácticas intelectuales en en seguir eh ocupando la casa en el sentido de fundar eh dinámicas de colaboración contra la epidemia de la preocupación por la por el proyecto personal ¿no? el colaborar radical ¿no? el trabajar juntos en pensar eh si es que el capitalismo una de las cosas que hace siento yo es como despojarnos de las capacidades eh naturales que tenemos de pensar juntos de pensar no no pensar no no quiere decir solo intelectualmente sino que abrir nuestros sentidos a otras formas de experiencia de la de lo real eh entonces el agua eh mi intención es que el agua me siga mostrando eh eh me siga enseñando a colaborar y hacer un trabajo académico que esté a la altura ¿no? a la altura de la crisis planetaria humana no humana que estamos viviendo eh eso eso es lo que lo que se me ocurre para responder a esa pregunta que encuentro tan eh urgente ¿no? de hecho antes de que se me pase eh Nancy Arancilla te felicita Rodrigo le hice un gran trabajo removiendo su significado elemental y simbólico para cambiar el eje de desarrollo y de mirada le encantó y te manda un abrazo muy muy caluroso ¿no? fraterno ¿no? y también yo creo que aquí eh Belén puede hablar con mayor propiedad pero es una pregunta abierta que nos llega desde el chat dice que opinan ustedes que piensan acerca de eh el alcance el impacto que tiene la musicalización de un poema ¿no? el alcance musical de un poema frente al alcance que puede tener eh un poema escrito solamente en un contexto donde hay muchas dificultades de lectura ¿no? ¿no? ¿cómo hay una recepción ahí diferente a partir de lo musical frente a lo escrito no como una polaridad sino que más bien como una diferencia de soporte? Sí eh más que una diferencia de soporte la poesía es una experiencia de sus orígenes la poesía es performática la poesía es eh in situ ¿cierto? eh el hecho de leer un poema en voz alta genera como les decía no solo una experiencia sonora sino que también sensorial en varios sentidos entonces el oyente tiene esa capacidad no solo de recordar sino que de de vocación que de otra forma no se tendría en la lectura se ha perdido mucho todavía se hacen lecturas poéticas pero creo que la lectura poética contiene en sí misma una serie de factores que posibilitan una una mejor llegada hacia el auditor o hacia el espectador lo transforma más en una experiencia que la la lectura ¿qué pasa? que con la lectura no puede volver ¿cierto? y con la con el recitar uno no puede volver uno solo se queda con 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 lo que escuchó quizás en ese sentido para alguien que tiene más problemas de concentración pienso no sé en un niño un adolescente en un colegio sea más práctico leer al mismo tiempo el poema para poder concentrarse en cada palabra pero aún así la experiencia de performática del poema sigue siendo enriquecedora en muchísimos sentidos porque genera una serie de sensaciones no sé si si respondí bien la pregunta pero aprovecho de responder la otra pregunta también al tiro y decir que que bueno y de hecho tiene que ver con lo con esto que quizás desde lo teatral también tú puedes conocer más que hay un ritmo también en la poesía así como en la música hay un ritmo y creo que esto de la pandemia bueno y en el agua también como decía Rodrigo hay un ritmo que esto de la pandemia ha hecho que bajemos el ritmo o que cambiemos el ritmo y quizás no voy a hablar tanto como desde el bio de mi investigación pero sí a una invitación a ocupar este nuevo ritmo en el que tenemos estas experiencias por ejemplo de diálogo y conversación mucho más distendida por medio de Zoom y ocupar este tiempo también para escuchar música y leer poesía para tener otro ritmo para conversar acerca de otras cosas para reflexionar acerca de otras cosas me parece excelente no solo la oportunidad de compartir las investigaciones que tenemos sino que también que hayan como decías tú 25 personas interesadas en escuchar esto creo que es una gran cantidad de personas y que se mantenga durante esta cantidad de tiempo me parece notable fuera de todas las otras actividades que han generado también como facultad ¿cierto? así es que eso creo que este tiempo de lo que nos quede pandemia sobre todo respecto a la pandemia no tanto en los fenómenos sociales porque ahí creo que sí hay un rol mucho más activo pero lo que quede pandemia de encierro aprovecharlo para tener otro ritmo y para reflexionar quizás o tomarse un tiempo de hacer este tipo de cosas que quizás antes no podíamos hacer de leer poesía de disfrutar la poesía de disfrutar la música porque una cosa es la teoría pero otra más importante creo que es también la experiencia viva ¿cierto? ¿cierto? Ana María muchas gracias Belén sí pensando en tu pregunta sobre las proyecciones las proyecciones para un 2021 incierto es difícil como dice Rodrigo es difícil pensarlo pero en este caso en mi caso más allá de cómo me proyecto quiero pensar en lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer es justamente que mi investigación caiga en una fuente de productividad académica que me desacomoda y que es esta productividad tecnocrática que enunciamos en un comienzo para eso hay que tener mucho cuidado y creo que siempre me estoy recordando a mí misma justamente esa advertencia porque releer a las escritoras y dar énfasis a una producción de escritura de mujeres aunque eso sea cuestionado si lo es enunciado como tal sea cuestionado creo que es fácil de que sea capturado por micro políticas que no queremos tener por ejemplo pienso en una práctica de maestros o de maestras por qué no decirlo pensando en la última en la última discusión pública que se hizo justamente en un portal de acá de la Universidad de Chile entonces por qué no decirlo no queremos maestras que nos digan que nos hagan una sintomatología de lo que está pasando respecto a la literatura de mujeres y además nos digan qué hacer basta de eso ¿por qué? porque ya tuvimos suficiente basta leer todo el siglo todo el siglo XX basta leer toda la crítica literaria basta leer a Raúl Silva Castro pero no queremos esas prácticas entonces ¿qué es lo que queremos? queremos abrir el texto queremos abrir la creatividad pero no como la creatividad de un yo sino una apertura hacia lo otro hacia lo posible hacia nuevas formas de hacer una academia hacia nuevas formas de pensar nuestro trabajo escritural investigativo creativo entonces creo que me quedo justamente ahí en lo que no quiero y reflexionando sobre cómo no caer en eso agradeciendo los aportes pero siempre teniendo el ojo crítico en cuando esos aportes se transforman en reproducir acciones técnicas que ya están out que que son de los expertos y ya no queremos expertis es lo mismo que cuando pienso así como en el gobierno basta de que nos traten como tontos que nos digan qué hacer nosotros sabemos tenemos un saber respetémoslo así que me quedo en lo que no quiero y desde esa de esa negatividad me me proyecto bueno es un gran camino también saber lo que no queremos hacer es una buena puerta de entrada también para ir definiendo nuestros objetivos también y el tipo de comunidad que queremos construir Rodrigo Ana María Belén quisieran agregar algo más para este cierre son las cuatro en punto todo bien mientras escuchaba las últimas reflexiones de las compañeras creo que en sí el hecho de haber mezclado estos tres universos de investigación tres imaginarios que parecían tan lejanos ya es una forma muy eficaz de ocupar la casa hace un rato estoy pensando como la necesidad de que la academia deje de ser monocultivo de la mente es decir producción violenta productiva industrial de solo lo mismo en los mismos términos uno puede hacer una gran comparación entre la agricultura industrial que produce nuestro alimento y los modos de funcionamiento que tiene la academia hoy en día y una de las cosas que se echan en falta es precisamente yo creo lo que lo que ocurre cuando distintos proyectos se ponen a pensar juntos se produce polinización cruzada se produce diversidad se produce se vuelve a a a lo local a pensar en 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 la libertad de las semillas de de otro tipo de investigación así que nada lo agradezco y agradezco la posibilidad de que seamos bosque nativo si yo en nombre de la de la comisión y de toda la jornada le agradezco a ustedes también por invitarnos a pensar en sus investigaciones entregarnos tantas enseñanzas también en esta hora y media mucha mucha riqueza estoy de acuerdo con esa figura del bosque nativo que instala Rodrigo y también agradecerle a quienes nos vieron y nos escucharon desde desde facebook no es un pequeño otro gran acto de resistencia estar acá junto con nosotros o sea sabemos que están ahí y les mandamos un saludo caluroso también saludar a Marta Tomich que no su compañera que no pudo estar hoy día no le mandamos un sentido abrazo que fue un problema familiar muy fuerte así que el nombre de ella también va a esta mesa muchas gracias a los tres muy interesante todo lo que dijeron todo lo que mencionaron y esta invitación como digo a hacernos parte de un ritmo distinto recogiendo lo que señaló Belén al comienzo así que muchas gracias que han invitado ustedes y todos quienes nos escuchan a revisar la programación de las jornadas doctorales aún nos quedan dos viernes para poder finalizar este viernes 20 de noviembre a las 12 horas comenzaremos con el conversatorio de estudiantes egresados titulado investigaciones y posibilidades de descentralización de los estudios literarios en Chile muy asociado a lo que hemos estado discutiendo aquí a cargo de Claire Mercier y Fernanda Moraga y posteriormente a las 12.30 a la mesa de trabajo como está ocurriendo ahora con los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha titulada sobre la función social de la literatura así que ahí de a poco vamos a ir definiendo aún más la invitación que hace también esta jornada que es pensar y repensar una academia en crisis sobre todo en estos tiempos difíciles así que muchas gracias a todos por estar y nos vemos el próximo viernes recuerden que quedan todos los programas grabados en las distintas plataformas que estén muy bien disfruten muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego chau 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 Gracias.